Esta era la manga de Florencio Sola, Los Andes salió a jugar decididamente de visitante, se hizo local por su gente, por su juego y terminó llevándose un empate que fue injusto porque el equipo de Ginarte mereció llevarse los tres puntos. De todas maneras ese resultado, luego el espectacular recibimiento del público de Los Andes en un partido jugado un miércoles por la tarde en la cancha de Banfield que seguramente restó una concurrencia aún mayor, les decía, el empate fue un resultado más que positivo, sobre todo si tenemos en cuenta que en esta instancia también Los Andes contaba con ventaja deportiva. A poco de comenzado el partido, la jugada desagastizaba al por derecha y el remate de Germán Noce que el arquero Miguel tapó en forma magistral. Llegaba al fondo Felipe, Noce que intentaba nuevamente amargarle la tarde a Banfield, Miguel que contenía Los Andes, era mucho más que el taladro, ahí vemos un tiro del Cuca Arce, ahora la chilena de Gabriel Nasta para que quede claro que Los Andes fue mucho más que el equipo de Cachín Blanco. El palo le negaba el gol a Gabriel Nasta en una de las muchas posibilidades que tuvo Los Andes en el primer tiempo para irse en ventaja, pero también en el complemento las iba a tener el equipo de Jorge Ginarte, por ejemplo esta, que no puede definir Luis Darío Pérez. También va a tener otra, un cabezazo del Loco González en contra de su valla que despejaron en la línea y esta es la más clara, un centro de Caiafa, la para de pecho Rubén Ferrer, Miguel le ahoga el grito al Mil Rayitas, Los Andes se tendría que haber llevado los tres puntos del Florencio Sola. Aquí lo vemos de vuelta y nos hacemos mala sangre. Ferrer, cara a cara con Miguel, el arquero de Banfield que esta vez ganó el duelo. Faltaba muy poco para terminar el partido y Los Andes perdía la posibilidad de llevarse los tres puntos del Florencio Sola, pero la revancha llegaría en 72 horas, porque al sábado siguiente se definía esta semifinal en el estéril.